Mediante un convenio firmado con Costa Rica, el gobierno de Nicaragua facilitó mano de obra nacional para el corte de café en la nación vecina, informó la vocera del gobierno. Cumpliendo con toda la legislación laboral de Nicaragua y de Costa Rica para que hermanos nicaragüenses puedan trasladarse a Costa Rica, cumpliendo como decíamos ambos países con toda la legislación y los derechos de los trabajadores, trasladarse a Costa Rica a cortar café. Estamos hablando de más de 20.000 trabajadores que, protegidos por las leyes y protegidos también en su salud, estarán saliendo a ese hermano país a trabajar y luego ingresarán de regreso a su par con todas las medidas de protección. Buena nueva, fortalecer los lazos de hermandad entre nuestros pueblos, entre nuestro gobierno y trabajar juntos cumpliendo con todas las legislaciones y los derechos de los trabajadores y el derecho a la salud en estos tiempos difíciles. En tanto, cafetaleros nicaragüenses señalaron que esa decisión estatal fue en consulta y puede dejar sin mano de obra a las fincas productoras nacionales del grano de oro. Eso, cuando yo leí el título en las redes sociales sobre el convenio, fue lo primero que se me vino a la mente, que está exportando la mano de obra sin tomar en cuenta la demanda interna de esa mano de obra acá y también la importancia del rubro para la economía del país. Porque el café, si vos lo has visto, en época de la crisis sociopolítica que venimos arrastrando desde el 2018, más sumado a la crisis sanitaria, los rubros de agroexportación son los únicos que se han mantenido estables y han mostrado cierto crecimiento en medio de la crisis económica que estamos enfrentando como país. Y tomar esas medidas creo que eso es muy peligroso y atenta contra la estabilidad del sector cafetalero de Nicaragua. ¿Cuánto es la demanda de mano de obra para el corte del café en Nicaragua? Nosotros en toda la cadena generamos más de 300 mil empleos. Solo aquí en el departamento de Matagal que están ubicados aproximadamente entre 40 y 50 beneficios de café seco que son todos los que aquí se procesa en sébaco específicamente el 95% del café que se cultiva. En Nicaragua y también hay que destacar que no solamente tenemos problemas en los últimos años en la recolección del grano, sino que también los beneficios húmedos han venido teniendo ese problema de déficit de mano de obra, teniendo ellos también que ir a buscar a colaboradores en los municipios más cercanos de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.